¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro ¡Bravo! 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 Si tú sufres, cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digas Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Si yo te quiero, mi tesoro ¡Bravo! ¡Gracias!